El fundador de Wikileaks, Julian Assange, catalogó como sensible la situación judicial del ex agente de la CIA, Edward Snowden. Dijo además que el gobierno de los Estados Unidos ha estado presionando a Ecuador para que no le conceda el asilo político a Snowden. Nuestra gente ha estado en contacto con el señor Snowden. No puedo decir nada acerca de la situación actual, pero los Estados Unidos canceló su pasaporte. El vicepresidente Joseph Biden, el día antes de ayer, llamó personalmente al presidente Correa tratando de presionarlo. Eso no es aceptable. El asilo es un derecho que todos tenemos, es un derecho internacional. Los Estados Unidos han fracasado en gran medida de la aceptación de refugiados políticos de otros países y han prosperado por ella. El señor Snowden tiene ese derecho. Idealmente debería ser capaz de regresar a los Estados Unidos. Desafortunadamente ese no es el mundo en el que vivimos y esperamos que otro país le dé la justicia que se merece.